Soy Ana Díaz, mi cáncer me lo diagnosticaron en el 2016, o sea, me di cuenta yo, me noté un burtito. Principiamente me dio como un pinchazo en el pecho y fui al médico porque me toqué y me vi el burtito. Entonces fui al médico de cabecera y ahí ya pues empezaron a hacerme las pruebas. Ya me pasaron, o sea, ya me vio el cirujano y ya ahí es donde ya me dijeron que tenía cáncer. Entonces, pues, la verdad que piensas, cuando te dicen esa palabra, dices, te vas a morir. Piensas en tu hijo, piensas en tu familia, ¿me entiendes? Y sobre todo, pues, en tu hijo. Soy Gaby, casado. Yo me diagnosticaron el cáncer en el 2017. Fue el médico un poquito, para decírmelo, mal. Porque yo entré y me dijeron, tienes un tumor malo, grande y agresivo. Yo me sé vino el mundo abajo. Ya empezamos con pruebas y todo. Tuve mi quimio, tuve el S. Tuve apoyo de mi hijo y de mi marido. Fue muy duro porque luego me tuvieron que sacar de la genética y era bastante mal. Porque yo soy portadora y en mi familia, pues, hay algunos también. Pero bueno, aquí estamos, somos fuertes. Estamos luchando. Yo, los míos, se lo tomaron mal. Bueno, mal en el sentido de que a su madre le iba a pasar por una enfermedad que era agresiva. Yo, mis hijos estuvieron a mi lado. Yo a mi madre se lo tuve que ocultar porque mi madre tenía un principio de Alzheimer y no quería que sufriera. Porque ya había sufrido con mi padre y yo no quería que viviera eso. Pero que fue muy duro, sí. Por mucho apoyo que tengas por moto, que no te toque. Pero bueno, lo he tenido y lo sigo teniendo aquí a mi lado. A mí, ya una vez operada, pues, me derivaron en oncología. Ese día me acompañó mi familia, mi hermana, mi hijo. Me acompañaron y ahí me diagnosticaron que tenía metástasis. Entonces, yo sigo en tratamiento desde el 2016 hasta la fecha de hoy. Estoy en tratamiento. Me pusieron 48 sesiones de quimio fuerte. Y ahora, pues, estoy yendo cada 21 días a tratamiento. Pero voy bien, gracias a Dios. Está todo controlado y todo bien. Eso fue a la siguiente semana, ¿no? Me acompañó mi hijo y ahí es donde me diagnosticaron que tenía metástasis. Entonces, pues, cuando te dicen, una vez que estás operada, te dicen que ya no hay nada, que este tratamiento es para prevención, ¿me entiendes? Y a mi hijo, yo nada más que de verle la cara, de verle la cara a mi hijo, cuando me diagnosticaron la metástasis, pues, yo me armé de balón. Aunque yo me dije, esto viene a por mí, pero yo me armé de balón, abracé a mi hijo y le dije, aquí tiene a tu madre que tu madre va a ser fuerte. ¿Qué se puede? Se puede. Que es muy duro, la quimio es muy duro. Porque llegas allí, te tiras 4 o 5 horas, depende. Y luego sales y está una semana que estás en tu casa hecha polvo. Te estás recuperando y tienes que volver otra vez. Pero sí. Puedes. Yo creo que se puede. Creo que se puede o no se puede. Se puede, perdón. Y mira a tu hijo, mira a tu marido, pero mayormente más a tu hijo. Claro. Porque son, yo, no sé si está feo, no sé. Yo me quise tatuar el lazo del trance con los tres nombres de mi hijo tatuado ahí. Porque quería luchar por ellos y vivir por ellos. Cuando yo estaba ya en tratamiento, pues, por desgracia allí conocemos muchas personas. ¿Entiendes? Había personas con una depresión como, vamos, grandísima. Entonces, pues la verdad que allí, pues, hemos hecho muchos amigos, tenemos muchos amigos. Y esa, y quiero nombrarla, que es Ana Mari, es de Torre del Campo, esa tenía una depresión grandísima. Y nosotros la hemos levantado, la levantemos nosotros. Porque ella no tenía ganas ni de mirarse al espejo. Y entonces, pues, la verdad que nosotros estábamos luchando, estamos luchando, todos estábamos luchando contra la enfermedad, ¿no? Porque, por tu hijo y por ti misma, ¿no? Entonces, pues, lo que quieres es vivir, porque la vida es muy bonita. Luchas por ellos, pero... Y estás luchando ahí por ellos, sobre todo por tu familia, tu hijo, ¿me entiendes? Luchas, pero también piensas en ti. Lo primero en ti, que te tienes que quedar tú. ¿Me entiendes? Eso es lo primero, quererte tú. Pero la que tiene la enfermedad soy yo, entonces yo también tengo que mirar por mí. Y yo le daba consejos, pues, también a las compañeras. Bueno, esto antes no le daba importancia. Aquí ven, a lo mejor echas un rato de campo y aquí no lo valoras. Ahora valoras, pues, la verdad que esto es lo que respira aire puro y el sonido del río, pues, lo valoras todo. Es que una simple insignificancia se valora. A mí una vez psicólogo me dijo, tú vas paseando y te salen desde la cabeza mil pensamientos. Dice, nunca el mismo, siempre piensa. Dice, pero tú respira. Siéntete el aire. Verás como todos esos pensamientos desaparecen. Y es verdad. Yo me iba andando, por lo mejor, para la calera o para donde fuera. Y respiraba. Y sentía el aire. Que iba disfrutando de cómo iba andando. Y de la otra manera, pues, no. Ibas pensando pum, 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 pum. Y no. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video